Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal en youtube de tu computadora o smartphone para que estés al tanto de cuando suban nuevos vídeos gracias estamos presenciando un inusual incremento de avistamientos ovni en todo el mundo incluso la estación espacial internacional y ha captado la presencia de lo que parecen ser cientos de naves acercándose a nuestro planeta e incluso una nave nodriza oculta entre las nubes a esto hay que sumarle que los vídeos del programa de investigación de fenómenos aéreos no identificados de la marina de los eeuu otra evidencia más de que la divulgación es inminente algunos están convencidos de que los extraterrestres aparecerán como salvadores en un momento en que la humanidad se encuentra bajo el ataque de un enemigo invisible el virus pero la realidad es que llevan tiempo entre nosotros ocultándose esperando el momento de aparecer y ahora hay un nuevo vídeo que demuestra esta teoría una cámara de seguimiento capto imágenes de un extraño objeto incandescente saliendo de un volcán en méxico el volcán aparece en un vídeo compartido en youtube por el usuario luis andrés dicho volcán se encuentra en los límites territoriales de los estados de morelos puebla y el estado de méxico la cámara en cuestión está destinada a monitorear las actividades del volcán debido a su estado actual pero en un momento dado se puede ver un objeto brillante de forma ovalada sobre el volcán según las imágenes el misterioso objeto parece haber salido del cráter y como no podía ser de otra manera son muchos los internautas que han decidido compartir sus opiniones sobre el vídeo y lo que realmente demuestra el popular divulgador scott se wine editor de este data base afirmó que el misterioso objeto era con toda claridad una nave extraterrestre dado que todo el cráter del volcán mide unos 600 metros de ancho waring estimó que el objeto podría tener unos 50 metros de ancho debido a sus numerosos avistamientos el ufólogo cree firmemente que existe una base subterránea debajo del volcán y esta sería la razón por la que extraños objetos voladores se pueden ver regularmente volando cerca del volcán cada vez que muestra una mayor actividad volcánica el volcán podría albergar una base extraterrestre extraterrestre a 5 o 6 kilómetros por debajo de la superficie del tamaño de una ciudad entera escribe wine en su blog los ovnis se ven con frecuencia en directo saliendo y entrando en el volcán esta es sólo una prueba más de que la base extraterrestre podría existir y que las civilizaciones que viven allí tienen naves espaciales muy sofisticadas la boca del volcán tiene unos 600 metros de diámetro eso hace que este ovni tenga unos 50 metros de diámetro y esta sería una prueba del 100% de que los extraterrestres usan este volcán para acceder a una base muy por debajo curiosamente el volcán ha estado mostrando signos de actividad en las últimas semanas y meses según el centro nacional de prevención de desastres senapred registraron 8,4 horas de actividad volcánica también identificaron 107 exhalaciones acompañadas de gases volcánicos y una explosión menor registrada en el día de ayer también hay que decir que esta no es la primera vez que se ve un extraño objeto volando cerca de un volcán a finales de enero un objeto volador no identificado pasó justo en el momento en el que este volcán arrojaba una gran bola de fuego como uno se puede imaginar no todos están convencidos de que las nuevas imágenes muestren realmente una nave espacial y más de origen interestelar los internautas más escépticos han sugerido que tal vez el ovni es simplemente un avión que despega detrás del volcán y parece que está emergiendo del cráter debido a la perspectiva de la cámara web está claro que esta explicación ha quedado descartada rápidamente ya que debido a la pandemia las aerolíneas mexicanas se han visto obligadas a cancelar sus vuelos por la emergencia sanitaria que durará al menos hasta el 30 de mayo dejando aparte la controversia sobre su verdadero origen lo que está claro es que está habiendo un incremento drástico en los avistamientos ovnis en todo el mundo a diferencia que en años anteriores estos son difíciles de explicar en un momento en que la humanidad se encuentra confinada obligatoriamente en sus casas y con la actividad comercial paralizada por lo que tenemos una única posibilidad que estemos a las puertas de la gran revelación que opinas sobre el ovni la principal teoría es que se trate de una nave de origen extraterrestre accediendo a la base que se encuentra en el interior del volcán e incluso que se esté abasteciendo de la energía generada por la erupción aunque tampoco tenemos que descartar que visitantes de otros mundos estén vigilando nuestra seguridad durante los desastres sin embargo los escépticos tienen una opinión distinta afirman que es obvio que el volcán arroja a muchos objetos brillantes durante las erupciones y los vídeos son generalmente oscuros debido a la hora del día o al humo denso también se usan fotografías de lapso de tiempo por lo que los objetos voladores no identificados parece moverse más en rápido de lo que realmente son la forma alargada significaría que podría ser un avión o uno de esos drones omnipresentes o como otros sugieren podría ser un meteorito o un satélite lo que está claro es que lo que parece pasar detrás del humo de la erupción del volcán no es un insecto o un pájaro incluso webcams de méxico la organización que comparte las cámaras en directo de todo el país ha querido dar su opinión y dicen que la luz que se ve en el vídeo podría ser un avión pero aparte de toda esta información este volcán es muy activo en lo que se refiere a la actividad ovni con extraños objetos volando en su proximidad o incluso directamente dentro de él de hecho este volcán ha mostrado una multitud de objetos con diferentes formas y tamaños gracias a las cámaras web que emiten en directo instaladas en diferentes ángulos esto nos lleva a lo siguiente que tal vez el volcán sea de gran interés para seres extraterrestres dicho esto porque las autoridades siguen ocultando la verdad cuando tenemos evidencias registradas en vídeo tan claras como la que ha ocurrido recientemente el pasado 19 de agosto de 2019 un misterioso objeto volador pasó rozando la parte superior de una columna de humo emitida por el volcán mexicano en este caso en concreto el ovni no tenía alas cola o estela era un disco blanco con una oscura joroba en su centro inferior el incidente ocurrió a las 8 de la mañana y fue considerado como uno de los avistamientos más inquietantes de 2019 en 1991 la actividad del volcán aumentó y desde 1993 se puede ver humo constantemente saliendo del cráter el cráter es elíptico con una orientación noreste suroeste y sus paredes varían de 600 a 840 metros de altura el volcán está actualmente activo después de haber estado inactivo durante aproximadamente la mitad del siglo pasado por lo que sólo nos queda la posibilidad de que sería un ovni que estaba monitoreando el volcán y recogiendo datos para predecir la actividad futura o simplemente saliendo de la base subterránea que hay en su interior y cuál es tu opinión se trata de un avión un dron o material volcánico o un ovni de origen extraterrestre ron 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 a Gracias por ver el video.